Lice, un flow nuevo pa' que analice Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La lleta rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los estilos todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la otra que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos a la venta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te landes a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llevan con la oscuridad Pues mi cara en tu derecha Y en mi la tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the drums When the days are cold And the cards all fold And the saints we see Are all made of gold When your dreams all fail And the wounds we hail Are the worst of all And the blood's run stale I wanna hide the truth I wanna shelter you But with the beast inside There's nowhere we can hide No matter what we breed We still are made of greed This is my kingdom come This is my kingdom come When you pull my key Look into my eyes It's where my demons hide It's where my demons hide Don't get too close It's dark inside It's where my demons hide It's where my demons hide The curtains call us The last of all When the lights fade out All the sinners crawl So they dug your grave And the masquerade We'll come calling out At the mess you've made Don't wanna let you down But I am hell bound But I am hell bound No, this is all for you Don't wanna hide the truth No matter what we breed We still are made of greed This is my kingdom come 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 When you pull my key Look into my eyes It's where my demons hide It's where my demons hide Don't get too close It's dark inside It's where my demons hide It's where my demons hide They say it's what you make I say it's up to fate It's woven in my soul I need to let you go Your eyes, they shine so bright I wanna save that life I can't escape this now Unless you show me how When you pull my keys Look into my eyes It's where my demons hide It's where my demons hide Don't get too close It's dark inside It's where my demons hide 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 It's where my demons hide